Zitlali Darani López Sousa, directora de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, reportó resultados positivos en playas de este municipio Nayarita en el operativo de vacaciones navideñas y año nuevo, implementado del 19 de diciembre al 5 de enero. No así, en las carreteras, donde se registró un muerto de la localidad de Bucerías en choque vehicular. Tuvimos casa llena durante esta temporada de fiestas decembrinas, iniciamos nuestro operativo, el arranque de manera general se inició en conjunto con el municipio vecino Puerto Vallarta. Por fortuna logramos tener una vez más saldo blanco en las playas de nuestra bahía de Banderas, contamos con la presencia de 47 guardavidas voluntarios. Informó que pese a tener casa llena con aproximadamente 9 mil visitantes atendieron 490 reportes en cabina de radiocomunicación. Los 47 guardavidas voluntarios hicieron 14 rescates acuáticos y algunas picaduras de erizos. Puntualizó que trabajaron coordinadamente con seguridad pública, padrón y licencias, comisión de derechos humanos, sistema DIF municipal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y Policía Federal. Tuvimos más de 9 mil servicios de prevención donde se estuvieron atendiendo 14 rescates y se logró salvar la vida de 20 personas. Esto corresponde en relación a lo que es la afluencia aproximadamente al punto 0,2 por ciento de la afluencia total registrada, demostrando una vez más que la inversión en la prevención pues es realmente ahora sí que productiva, es realmente una inversión el tema de la prevención, invitar a la población a continuar al pendiente de nuestras redes sociales, a continuar al pendiente de todas las recomendaciones que se estén manejando a través de la Unidad Municipal de Protección Civil. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Miguel González Guerra.